Hoy queremos hacerte un llamado de atención. Escucha muy bien esta modalidad de ofertas engañosas para captar a niñas, adolescentes y adultas como modelos. Me dice, te voy a mandar tres proyectos y me vas a decir a cuál de ellos quieres pertenecer. Y cuando ingresó en el grupo ya estaban alrededor de 200 chicas. Y ella me dijo, pero esto es en traje de baño, ¿cierto? Y yo le dije, sí. Faltan las de lencería. La mayoría de las chicas que iban a asistir eran menores de edad. Más de 200 personas estuvieron en un grupo de WhatsApp creado por Ares Lanz. A través de Instagram, contactaron a chicas para proponerles ser modelos en diferentes campañas con empresas y marcas reconocidas como Pepsi, Oreo, Zambil, Venezuela, Traki, Todi y además ofrecían entrar en un Fashion Week internacional. En un momento yo subí una foto al feed, comentó la foto y me escribió al DM diciendo que le gustaría hacerme una sesión de fotos. Y me informa, mira, te recomiendo una amiga tuya, ya te voy a mandar la información de las condiciones de este proyecto. Efectivamente, cuando me envían la información del proyecto, decía proyecto Verano Pepsi 2023, Venezuela. Este me dice, te voy a mandar tres proyectos y me vas a decir a cuál de ellos quieres pertenecer. Ok. Allí es cuando me envían los tres proyectos. Me envían el proyecto de Pepsi, me envían el proyecto de Todis, Todis Venezuela y me envían un Fashion Week. Tienen un modus operandi. Y es que trabajan bajo la figura de la pirámide. Es decir, para ser parte de sus modelos, debes invitar a nueve amigas más. Además, ofrecían un pago de 45 dólares para las modelos principales y 20 dólares para las secundarias con el proyecto Verano Pepsi 2023. Entre esas condiciones era mandar fotografías urbanas o las que tuviese, que más o menos fuera urbana, playera o casual. Enviar dos videos GIT y recomendar a nueve amigas. También colocar mis datos. Ejemplo, nombre, apellido y si tenía experiencia en el modelaje. Decía que no cobraban, pero en un momento, en toda la información que había, decía que pedían una colaboración de 40 dólares. Pero me dice, en el caso de Pepsi, es diferente porque ellos tienen su propia diseñadora. Entonces, ella tiene que hacer una carta de presentación de cada modelo porque hay muchas participantes. Y evidentemente, ella cobra por hacer ese trabajo. Si tú no tenías las fotos profesionales, las que según había que mandar a Pepsi, ellos te daban el servicio de realizarte las fotos y por lo menos ellos pedían 25 dólares por 30 fotos. Ares Lang es una cuenta de Instagram aparentemente dedicada a la fotografía. Hasta ahora, ninguna de las personas consultadas conoce la identidad, ni siquiera si es hombre o mujer. Ya una vez que tú tienes una conversación con Ares, que a todas estas seguimos pensando si es una mujer o un hombre, porque a veces te habla como una mujer, a veces tiene indicios de un hombre. Entonces, ellos siempre te enviaban un link o te pedían el favor de que fuéramos a su página a comentar las fotos, con 10 comentarios, colocábamos emoji o cualquier cosa que quisiéramos colocar en las fotos que ellos ya habían tomado. Y que, bueno, si podíamos recomendar la página o seguir la página. La gente de Ares Lang me ofreció recomendarme como modelo y yo le dije que sí. Entonces, en ese momento, esta gente se pone en contacto con otra persona que no sabía quién es. Y esa otra persona, al rato, o sea, a los pocos minutos de haber hablado con la gente de Ares Lang se contacta conmigo por WhatsApp y me dice que es la señorita Clemente. Asistieron chicas a hacerse fotos. De hecho, hay una que alega que ella asistió a sus fotografías, pero cuando estaba ahí intentaba indagar un poco más de la información quién es Ares, quién es Clemente, porque existe Clemente, Clemente es la que escribe de afuera. La chica, que se llama Paola, y el fotógrafo, el fotógrafo siempre decía yo soy un empleado y ya. Y la chica decía yo soy asistente y no daban información, se colocaban. O sea, tenían una actitud muy nerviosa, es lo que alegan las chicas. El pasado 29 de abril, Pepsi Cola Venezuela informó a través de un comunicado que ellos no estaban realizando ninguna convocatoria a casting y además dejaron claro cuáles eran sus medios oficiales. Ellos toman la captura del comunicado y lo mandan por el grupo y dicen que están investigando a una gente que le estaba saboteando el proyecto. La gente de Ares empieza a decir, no, pero que esto es un proyecto independiente, pero ¿por qué independiente si ya habías dicho que era una alianza, que la gente estaba al tanto? A mí me dijeron que la diseñadora con Pepsi, o sea, están involucrados supuestamente y ya de repente de un momento para otro es un proyecto independiente donde nos vamos a tomar unas fotos en la calle con una lata de Pepsi. O sea, yo también me puedo hacer esa foto realmente y etiqueto a Pepsi. Ahí fue donde obviamente las alertas ya por todos lados. Yo decía, no, esto es falso. En la noche, una de las chicas que estaban en ese grupo crea otro grupo con el nombre Proyecto Pepsi falso y empieza a mandarnos el capture, donde ella tiene una conversación directamente con Pepsi y con la agencia que realmente Pepsi trabaja. En el grupo de WhatsApp, donde ingresaban a las personas, eran tres los administradores, dos números de Venezuela y uno internacional. Ellos cambiaron varias veces su nombre. Esa noche que se explotó todo el tema, que empezamos a hablar todas las chicas, no sabemos si en el grupo había una chica que le estaba pasando la información a ellos. Comenzaron a cambiar en menos de una hora el nombre varias veces. De Ares Lam pasó a ser Apolo, de Apolo pasó a ser otra vez Ares. Cambiaron su foto de perfil, borraron toda la información, volvieron a colgar la información, colocaron la página privada, la volvieron a colocar pública y ya actualmente yo, por lo menos yo, estoy bloqueada. Hasta ahora, las personas que se pudieron identificar como presuntas involucradas o trabajadores de Ares Lam son... Señorita Clemente, de 54 años, dice trabajar directamente con la marca Oreo como asesora y diseñadora de imagen. Además, posee un número telefónico con el código MÁS56 proveniente de Chile. Paola García, una joven de 19 años, la cual se encuentra en las historias destacadas de la supuesta agencia y asiste a las pautas. Hilda Navarro, TESA, es administradora del grupo de WhatsApp, en el que agregan a las chicas interesadas en el supuesto casting, además de ser modelo de Ares Lanz. La señora Ayajaira realizó varios pagos que, según Ares Lanz, eran para sus fotografías y para el registro con Pepsi Cola Venezuela. Los datos bancarios que recibió fueron dos distintos y están a nombre de Bernardo Guzmán y Yuri Yonesca García. Un dato curioso es que estas dos personas se encuentran como amigos en las redes sociales de Merlis Mendoza y Paola García. Indagando con algunas jóvenes, nos informaron que Ares Lanz las había pautado para el sábado 29 de abril, en el Centro Comercial San Ignacio, para realizar una sesión de fotos urbana. Nos dirigimos a este centro comercial, sin embargo, Ares Lanz había cancelado la pauta. La mayoría de las chicas que iban a asistir eran menores de edad. Allí es donde yo decido hablar, porque comienzo a leer todo el testimonio de todas las chicas por el otro grupo, donde ellas mandan cactures, donde ellas comienzan a decir que de madrugada le escribían pidiendo fotos también de lecería para un proyecto de desfile Fashion Week y Victoria's Secret. Si esto es una estafa, ¿a dónde fueron a parar todas esas fotos? O sea, ¿dónde ahora está ese archivo, ese gran lote de fotos que tienen ahora de todas estas chicas, incluyendo la mía y la de mi hija, las mías y las de mi hija? ¿A dónde van a parar estas fotos? O sea, ¿con quién estaba hablando yo realmente? ¿Quién es Ares Lanz? Con este video queremos hacerte un llamado a estar muy alerta ante ofertas engañosas. Por favor, antes de creer, asistir a una pauta o enviar tus fotos, chequea e investiga muy bien de quién se trata.